Juan ahora actualmente es seleccionado juvenil de la Federación Argentina de Karate y recientemente viene de consagrarse su campeón sudamericano de karate en Colombia, en Cartagena y bueno, estuvo previo al torneo ese, tuvo entrenamientos en el Senar, Centro de Alto Rendimiento en Buenos Aires preparándose para el evento. Llegó a Colombia, Cartagena, quedó subcampeón de su categoría, regresó y el otro día partió rumbo a Croacia donde compitió, compartió entrenamientos con los mejores entrenadores del mundo y también compitió en la Copa del Mundo Juvenil, donde quedó en la segunda ronda frente a un croata, ganando 7-4, pierde por descalificación en su combate. Gracias por haber sacado medallas sudamericanas segundo, lo gracias a mi entrenador que se llegó a la medalla y bueno, también al presidente por su apoyo condicional de todos los viajes siempre ir y volver de Buenos Aires, por eso también se clasificó la medalla y bueno, se logra ahora que ir a Mendoza al torneo nacional de karate y bueno, después sigue Ecuador, torneo panamericano que Dios, ojalá que se logre una medalla como el año pasado en Bolivia y bueno, se espera el año que viene el Mundial de Egipto poder clasificar acá en Buenos Aires el torneo panamericano que se va a hacer acá, creo que el primer torneo se hace en Juvenil porque se han hecho torneos personalmente mayores y bueno, se espera clasificar y lograr más alto la bandera argentina. Te imaginas con 16 años todo el futuro por delante, todo el camino por recorrer en su deporte favorito, en su deporte que lo ama, que lo quiere se siente tan feliz y de conseguir todo lo que puede conseguir de acá en adelante la agencia de Córdoba Deporte siempre va a estar apoyando a estos deportistas que son los que van a ser la imagen del deporte de Córdoba y que van a conseguir las medallas necesarias como es la ilusión de él de conseguir el Mundial, así que nosotros apoyando al 100%.